¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy decidí traerles este video en el que les mostraré una recopilación de mods que le hice al GTA San Andreas, para que pase de verse así, a verse así. Básicamente podríamos decir que es una especie de remasterización comillas comillas, para su juego, así que bueno, ahora mismo empezaré a explicarles un poco sobre los mods que le he instalado, y que hace cada mod, después verán un pequeño gameplay para que puedan apreciar cómo cambia el juego con el mod ya instalado, y finalmente el tutorial para instalar este grandioso mod. Pero antes, les recuerdo que si les gusta mi contenido, les agradecería bastante si lo indican con su like, comentario y suscripción. Ahora sí, empecemos. Pues bien, el primer mod que se puede apreciar a simple vista son dos, el primero es un mod de Skybox, que te agrega al juego un tremendo cielo realista, que aparte de verse visualmente atractivo, queda estéticamente perfecto con el juego, pues no solo es el cielo de día el que cambia, sino que también va oscureciendo según la hora del día, por ejemplo, ahora mismo pueden apreciar que de noche se ve espectacular, fácilmente yo podría quedarme viendo la ciudad, flipando en colores con las luces que se alcanzan a ver a lo lejos, de igual forma, esto que ven ahora es como se ve el cielo con el clima lluvioso, la verdad que no queda nada mal, pues el cielo se nota que cambia sus colores a unos más grises, entregándonos así una mejor experiencia de juego. El otro mod que probablemente ya notaron, es este que te aumenta la distancia de dibujado al máximo, con este mod siento yo que es la combinación perfecta al cielo realista, ya que de noche ustedes mismos, ya vieron lo bien que se ve con esas luces de la ciudad, además, el agregar este mod, hace que esta especie de remasterización tenga más sentido, pues los juegos de la actualidad tienen una distancia de dibujado mucho más amplia, y ya con este mod podemos acercarlo un poco más a un juego actual. El siguiente mod es algo simple, pero que ayuda a tener una remasterización más completa del GTA, les hablo de la vegetación de celular, pues la que viene en el juego, al ser del 2004, obviamente las texturas y su calidad no es la mejor, pero ya con este mod, se nos implementa una vegetación original de alta calidad traída del GTA de celulares. Otra cosa que le agregué a este pack de mods, es que el mapa del juego originalmente tiene una resolución baja y no se ve en HD, pero después de instalar el mod nuestras texturas del mapa, cambian completamente otorgando así un mapa de alta calidad, que es cierto que no agrega algo nuevo al juego, pero si que nos da una mejor impresión de ver el mapa en HD. Los siguientes mods son simples pero de igual forma útiles, y que nos mejoran visualmente el juego, este mod que ven, sirve para que las texturas del juego, se corrijan y tenga las que en verdad debería tener, otro de los mods agregados nos da unas skins en mejor calidad, la interfaz de usuario y los efectos se ven mucho mejor, también incluye el Silent Patch, que básicamente nos arregla varios problemas muy molestos en el GTA base, y finalmente, cuando juegas en un GTA sin mods ni modificaciones, por defecto se ve estirado, pero después de instalar este mod, eso se corrige y nuestro GTA se ve en pantalla completa sin la pantalla estirada ni nada. Ahora mismo les dejaré un gameplay con música de fondo para aquellos, que quieran ver de mejor manera, como se ve el juego con el mod ya instalado, si te quieres saltar esta parte, ya dejé las marcas de tiempo para que vayas a la parte que te interesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!